Un honor aquí en el programa porque los martes son de deportes y cuando me dijiste que lo íbamos a tener, me super emocionó porque no da tantas entrevistas. No es muy afil, le vamos a preguntar el tema de las notas, gran abrazo de nuestra productora. Chacarita, Gimnasia de la Plata, San Lorenzo, Independiente, Racing Esto en Argentina, Leche de Italia, San Etienne en Francia, Montreal y el Pano en Canadá. ¡Chicos! ¡Toropado! ¡Nacho Piatti, señores! ¡Bravo! Lo bueno que te acuerde todo. Todo, todo. ¡Hola, Nacho! Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, vos, bienvenido a Pará Todo, bienvenido a Mendoza y gracias por esta entrevista. No, de nada. La verdad que, bueno, contento, no doy muchas notas, lo estaba escuchando, pero bueno, hay una amiga ahí que, bueno, influyó bastante. Que también te obligó. ¡Mete presión! Todos los invitados que vienen acá están obligados, están un poco amenazados. Es la única manera que tenemos de conseguir a estrellas como vos. Escuchame, Ama nombró los clubes en los que estuviste impresionante Carrerón. Sí, sí, tal cual. Anduve por todos lados antes de, uno dice ahora, impresionante, pero haber llegado hasta ahí o el camino que hice para llegar a Chacarita, que fue mi primer club, fue bastante duro. Bastante duro porque anduve probándome por todos lados, nunca quedaba en ningún club, hasta que ya tenía, ya había cumplido 18 años y me dijeron, había vuelto de un viaje de Niza, de Francia, donde mi amigo Franco, Franco Dolce, se quedó a jugar ahí. Y yo me volví y me dijeron, ¿querés ir a por otra Chacarita? Y bueno, era la última opción y bueno, y fui y bueno, fue ahí donde empezó todo. Pero bueno, es un sacrificio que, bueno, que ahora obviamente mirándolo así es lindo, pero es jodido también transitarlo. Seguramente, Nacho, y muy sacrificado. Y cuando repasábamos el tema de los clubes, también tenés esto de que has jugado en tres grandes de Argentina. No sé a cuántos les ha ocurrido esto, ¿no? Esto de San Lorenzo, Independiente y de Racing. Sí, sí, tal cual. Tuve la posibilidad de jugar en tres de los cinco grandes que hay en Argentina, así que contento por eso, contento de haber, de los clubes, haberme abierto la puerta y de poder haber hecho, demostrado un poco de mi juego ahí y la pasé bien en todos los clubes. Y ahora, ¿qué haces, Nacho? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te dedicás? Obviamente, seguramente siempre relacionado a algo de fútbol, ¿no? No, no, mirá. ¿Nada que ver? Yo ya venía, ya venía bastante, nada, cansado del tema fútbol, quería hacer otra cosa. El tema de la pandemia también, que nos, estuvimos ocho meses encerrados, bueno, todo el mundo estuvo. Y bueno, nada, ya venía cansando un poco los entrenamientos, las concentraciones. Terminé muy bien ahí en Racing. Y bueno, nada, decidí, si bien tenías algunas otras propuestas para seguir, pero decidí ponerle fin a esta carrera, que como vos decías, muy linda. Y bueno, hacer otra cosa. Uno nunca sabe hasta cuándo va a vivir. Ya hace 19 años que estoy haciendo esto del fútbol, el profesionalismo. Así que ahora la idea era dedicarme a otra cosa, ver, tengo campo, así que ver si me tiro para ese lado. Pero mientras tanto, tratando de disfrutar, recién hace dos meses que me retiré, tratando de disfrutar algunas cosas que, bueno, por ahí en el día a día antes no las tenía. Como que es estar con mi familia, con mis hijos. Me traje a mis papás a vivir acá, a Moreno, donde vivo yo. Estar el día a día con ellos, voy todos los días a verlos. Pero, nada, es algo que, yo me fui de mi casa a los 14 años. Ah, muy chiquito. Y si bien a mi papá y a mi mamá los veía, pero los veía una vez por año o dos veces por año. Y ahora, tenerlo al lado, la verdad que eso lo valoro mucho y me pone muy contento. Por ahora, disfrutando esto y haciendo alguna actividad, como tenis, otras actividades. Pero bueno, nada, por ahora relacionado con el fútbol, ¿viste? Bueno, es que la carrera del futbolista es muy sacrificada. Empezaste muy chiquitito y, como decías, te alejaste de tus padres para ir tras el sueño. Igualmente, sos muy joven, tenés 37 años y podés hacer lo que vos quieras. Y un poco la pandemia vino a esto, a demostrarnos que es el hoy, lo único que tenemos, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir haciendo algo que ya consideramos como una etapa cumplida? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Hay otras cosas, otras prioridades. Mis hijos, tengo un hijo jugando en Central, que ya tiene 18 años. Tiene 18, 18. Ah, fuiste papá re joven, claro. Sí. Y mirá, siguió los pasos del padre. Sí, a él siempre le gustó, siempre le gustó el fútbol. Y bueno, nada, yo estuve seis años en Canadá. Él en esos cuatro años estuvo en Central, donde no lo pude seguir. Y bueno, una decisión de venir acá a la Argentina en el 2020 fue por eso también, de estar más cerca de él, acompañarlo. Porque, nada, él necesitaba que yo esté al lado. Y bueno, ahora, acompañándolo en este desafío que tiene él de querer llegar. Es muy difícil. Pero bueno, él, por ahora, está contento y está haciendo eso que le gusta. Después, más adelante veremos y bueno, lo apoyaremos. Y vos, no creo, esa decisión, digo, ¿cómo la tomaste de tu hijo que siga tus pasos? Porque entendemos que también fue súper sacrificado para vos. La tomás con alegría, supongo, un poco de orgullo. Y también un poco de dolor de saber que es una carrera que le va a costar, digo, que tiene lo suyo. Sí, yo lo único que quiero, y que se lo digo siempre, es que él sea feliz. Yo siempre le dije, mirá, a mí no me importa que vos seas jugador, yo quiero que vos estés contento, vamos, querés ir a trabajar, querés ir a estudiar. Es más, ahora, el año pasado le dije a Gaby, tenés que, él terminó el secundario y le dije, mirá, el año que viene tenés que empezar a estudiar. No, pero cómo, no, no sé, vos vas a empezar a jugar y a estudiar. ¿Y qué está estudiando? Así que, ahora quería hacer marketing, y bueno, por los horarios que tenía y eso, y ahora se tiró para algo de inmobiliario, para el sector inmobiliario, así una carrera más tranqui, pero bueno, le dije, tenés que hacer algo. Claro, vos no paran. ¿Cómo? No va a parar, digo, pero es necesario también. Es importante, es importante, viste, siempre, también que quiera jugar al fútbol, pero por ahí llega a los 20, 21 años y no se le da en el fútbol, y pierde esos dos, dos años y medio que podría haber hecho una carrera, o nunca es tarde de empezar, para empezar. Pero bueno, mientras tanto lo puede hacer, porque el entrenamiento es un tesoro. Claro, tal cual. Nacho, yo de lo siguiente que va a pasar en el programa, lo digo habitualmente, porque bueno, pasa muy seguido, me despego completamente. Nacho, querido, acá tenemos una sección que se llama, el programa es para todo, y quedate con nosotros, esto es para todo y preguntá con nosotros. Muy original. Muy original, viste, muy creativo todo, usando el juego de palabras. ¿Estás preparado? Un pequeño ping pong. Es sección dentro de sección también, veo bien. Es una mini sección dentro de la sección del programa, digamos. ¿Estamos preparados o no? Estamos preparados, tal se puede decir paso, viste. Claro, muy bien. Exactamente. La primera, muy cortita, un hecho deportivo en tu vida que te lleves, que te quedes. Un hecho deportivo, haber estado en San Lorenzo cuando conseguimos la Copa Libertadores. ¿Un amigo del fútbol? Sí, eso, viste, hay un montón de amigos. Franco Dolce, aquí estábamos. Vamos a decir a Franco. Para quedar bien. Estás en un yate. A Franco lo conozco de antes, a Franco lo conozco de antes. Estás en un yate y tenés que invitar a tres personas del fútbol, compañeros o no, para una reunión. ¿Quién lo puede faltar? Depende de quién está en el yate. Bueno, sí, sí, es un agape. Claro que es, es un agape. Es un agape, es un agape. Es una juntada de amigos. Es una juntada de amigos. Hay un asado porque el yate tiene parrilla. Mirá. Claro, sí, 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 muy moderno. Entonces tenés que invitar a tres personajes al yate. Al tres, para dar una vuelta. Sí. Y es difícil, pero bueno, nos vamos a jugar. Está Julio Bufarini, Torrico y Mauro Cetto, ponele. Bien. Torrico que nos dé una entrevista. Esto entre paréntesis. A Seba, nos dé una entrevista. Listo, te voy a decir. Por favor. Vamos a hacer el punto acá con Nacho. Sí, por favor, te lo pido. Para vivir, Francia, Italia o Canadá. Sí, Argentina, no la jugamos al truco. Bueno, somos todos un poco internacionales acá. Argentina, en serio, Argentina no está. Porque yo. Lo ponemos, lo ponemos. Esto es como elige tu propia aventura. No, a mí me gusta, me gusta Argentina. Canadá, viví varios años, pero son seis meses de menos 40 grados. No, no, mi Dios, olvídate. Y acá tenés 40 grados todo el verano. Exactamente, claro, claro. Y como quien no quiere la cosa, se ha acabado el cuestionario. Muy bien. ¿Te hay ni que diga algo en inglés? Sí, en inglés. Es todo lo que teníamos, Nacho, perdón. Nacho, no aplaudas. Está muy bien. No te sientas obligado a aplaudir porque fue medio cortón, ¿no? Sí. Fue como la minuta, digamos. Como todas sus secciones, como corta. Para mí fue perfecto. Claro, te das cuenta de lo que es una persona que te quiere ayudar. Escúchame, ¿cómo te llevas con los idiomas? ¿Y tus hijos? ¿Cómo se llevan? Bueno, cuando me vino a buscar Montreal, que fue en el 2013, yo ni sabía dónde era. No sabía si jugaban al fútbol o qué. Entonces, después en el 2014 me vinieron a buscar de nuevo y dije, bueno, vamos. Y la verdad que es una ciudad espectacular. Y dije, bueno, buenísimo, como no sabía inglés, yo había estado un año en Saint-Etienne y ahí fui a la escuela y aprendí a hablar francés. Pero habían pasado ocho años. Entonces dije, buenísimo. Cuando llegué a Montreal, Montreal es una colonia francesa. Claro. Así que te hablaba solo francés. Y bueno, seguí con el francés y por cinco años no le di importancia al inglés. Yo era el capitán del equipo, todo, pero no hablaba inglés. Entonces, y recién el último seis meses dije, no, ¿cómo puede ser si yo vine acá a aprender inglés? Si bien entendía un poco, pero no hablaba. Claro. Se me abrió un poco la cabeza de querer aprender el idioma y bueno, al último terminé hablando a lo indio y entendiendo más de lo que hablaba. Pero me dediqué al francés y la verdad que ahora por ahí me arrepiento de no haber seguido un poco con el inglés, ¿no? No te arrepientas y ahora que estás ahí en este lapsus de, claro, de vacaciones, hasta ver qué vas a hacer, podés estudiar tranquilamente. Ahora hay cursos a distancia, estudiaste en una patada. Lo último del idioma, Nacho, ¿viste que en el fútbol dentro de la cancha hay algún exabrupto? ¿Se puteaba en francés, se puteaba en español? ¿Cómo puteaba, insultar, insultar? ¿Se agraviaba, se agraviaba en otro idioma? No, no sé, ahí había distintos compañeros con distintas nacionalidades y cada uno insultaba en el idioma. Tu insulto preferido en francés, Nacho, ¿cuál era? En la cancha, en la cancha. Ese mi amigo, mi amigo Franco va a saber más que yo. Ah, puteador, ajá, insultado, perdón. No, porque él sabe bien el idioma, o sea, el francés es la mejor que yo. Pero no tenés uno así de cabecera como para, ¿no? Incorporarlo, un cachito. Y había uno que... ¿Qué significa? Se lo dijo. No sé. Bueno, después hay que buscarlo. Mandame un WhatsApp y decime qué significa, pero me encantó. ¿Cómo es, perdón? ¿Cómo es? Era algo así como... ¡Chiu-chan! Ajá. ¡Chiu-chan! ¡Chiu-chan! Y ahí voy tu hermana y toma tu familia. No, no. Nacho, gracias por la onda, sos lo más. Gracias a ti con la mano y listo. Claro, ahí, chau. Y ya se sabe a dónde lo mandaste. Está muy bien. Nacho, copado, total. Gracias por tu tiempo. Saludos a toda tu familia, que las vemos por allá atrás en las imágenes. Está mi mamá, mi papá y mi nene en la maca. Sí, lo veo columpiando loco como loco. Espectacular, qué hermoso, ¿eh? Poder disfrutar ahora de la familia. Más que merecido después del carrerón. Gracias por tu tiempo, Nacho. Gracias a ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Te pido mil disculpas por Amadeo. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!